Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Dr. Francisco Durán recibe de regalo una marioneta con su imagen. Le va al dedillo, dijo un usuario en las redes, sobre el títere del director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Tras la publicación en las redes, del regalo del funcionario público, un usuario comentó que el títere muestra con fidelidad conceptual de la función del Dr. Durán en la televisión cubana. A buen entendedor, pocas palabras basta. No creo que exista tanta inocencia en este hombre al publicar esta foto. Simplemente da a entender que él es una víctima más. No sé qué hay que agradecer a un hombre que cambió la medicina por ser políticamente correcto y esforzarse al máximo por agradar a los amos, al punto de no ver la insalubridad de toda Cuba, apuntan otros comentarios de los internautas. Etexa venderán dólares, teléfonos y productos, pero el sueldo en Cuba no alcanza ni para alimentarse. Etexa publicó una lista de teléfonos y artículos que venderán dólares, pero los cubanos no pueden comprar. Pero la estrategia de régimen está clara y es tratar de beneficiarse de los dólares de los cubanos que están fuera del país y que por necesidad tengan que comprarle alguno de esos celulares a su familia para tratar de comunicarse con ellos, ante la decadente comunicación que existe en Cuba y las pocas posibilidades que tienen los cubanos que están dentro de la isla de hablar con sus familias. Persiste el atraso en distribución de leche para las dietas médicas en Matanzas. La escasez de leche sigue afectando a los cubanos y no hay para distribución de las dietas médicas en Matanzas. Los funcionarios de la industria láctea en la provincia reconocieron la falta de esa bebida alimentaria y atraso en la distribución para los cubanos que padecen enfermedades crónicas, aunque el régimen castrista niega que vaya a eliminar las dietas médicas. Cubanos se arremeten contra Force tras publicar un artículo en el que invitan a visitar la isla. La reconocida revista Force publicó un controvertido artículo instando a visitar Cuba, pese a la dramática situación que padecen los santillanos. Lauri Gore, una apodada escritora sobre viajes y expediciones de lujo, es la redactora de este cuento de hada, que en nada se parece a la realidad de La Habana. El descabellado artículo de la escritora Lauri Gore se viralizó en las redes sociales tal y como ella quería, pero no por los motivos que pensaba. Ante la irresponsable invitación a viajar a Cuba, los santillanos reaccionaron negativamente, considerando que es un país con centenares de presos políticos, inseguridad y una dictadura. Qué descaro, Mariela Castro pide al pueblo de Cuba que siga resistiendo. Cuba se encuentra sumergida en una grave crisis económica, que abarca una severa escasez de alimentos y medicinas, pero Mariela Castro le pide al pueblo que siga resistiendo. De esta manera, Mariela Castro continúa la línea discursiva que mantienen los miembros de la cúpula comunista, quienes exhortan al pueblo cubano de a pie hacer sacrificios mientras ellos gozan de los mejores beneficios y se dan una dulce vida en la isla comunista. Productores de leche en Cuba no tienen medicamentos para suministrar a las vacas. Lo que impide cumplir los planes de entrega al Estado denuncia a un campesino. La escasez de leche en Cuba llega a puntos críticos en los últimos meses. A inicio de noviembre, varias madres convocaron a un tuitazo con etiqueta leche para los niños cubanos. Y como no podía faltar puentes de amor, pide dinero para enviar leche a Cuba, la misma que el régimen vende en MLC. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.